Bueno, buenas tardes a todos, una vez más estamos acá reunidos para las puntuaciones del seminario 10, la angustia, y en el día de hoy la clase que se va a trabajar es la clase 10 del 27 de febrero del 63, la clase 12 perdón, del 27 de febrero del 63. La clase 12 está así nominada como clase 12 en la versión en web de Ricardo Rodríguez Ponte, pero en la versión de PAI 2 figura como la clase 11, o sea que de aquí en más vamos a tener un desfasaje con la versión de PAI 2. El invitado es Carlos Benvibre, quien nos hablará de la exposición de Piero Lañé. Carlos Benvibre es psicoanalista, ejerce su actividad clínica y docente en Capital y en Morón, y es supervisor del Hospital de Moreno. Bueno, gracias Carlos por aceptar la invitación, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Realmente es un gusto tomar la palabra en este espacio, por lo cual le agradezco a Estela la cordial invitación que me formuló y que viene reiterando hace varios años, por lo que también agradezco la confianza que a mi dispensa y eso me sume con un matiz de responsabilidad en lo que tengo para decirles. Si me permitís, Estela, yo quisiera dedicar esta charla. Y la quiero dedicar a la memoria de quien fue mi analista, mi maestro, Ricardo Rodríguez Ponte. Hoy se cumple un año de su partida. Por eso quiero dedicar esta charla a él. Bueno, Ricardo va por vos. Bueno, como... Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Ricardo lo merece. Como ustedes saben, vamos a tratar de trabajar la sesión del 27 de diciembre del 62. Como bien dijo Estela hace un ratito, en la versión mileriana, la versión de Pai 2, está ubicada en el undécimo lugar, y en la versión crítica de Ricardo, en la sesión 12, dado que Ricardo introdujo la sesión que, en ausencia de Lacan, llevó adelante François Perrier y Vladimir Granoff, que es la que ustedes trabajaron en la reunión que me precede. Yo, en realidad, me gustaría, mejor dicho, yo necesito, a manera de prólogo, situar algunas cosas que ustedes ya han trabajado en exposiciones anteriores, porque me parece que vale la pena recordarlas, y aparte me da una apoyatura para enmarcar la sesión que hoy me toca trabajar. Por eso voy a partir de una cita de la sesión cuarta, la del 5 de diciembre del 62, donde Lacan nos dice, mediante la angustia, mediante su fenómeno, pero también mediante el lugar que les enseñé a designar como propio de ella, se trata de profundizar en la función del objeto en la experiencia analítica. Digamos que ya de esta cita tenemos en claro que el punto de mira, el punto de enfoque de este seminario, es el tema del objeto, abordado a través de la angustia. Y en ese sentido, yo quiero recordar que la importancia de este seminario en este punto, dentro del aparato doctrinario psicoanalítico, hasta el momento de este seminario de la angustia, la angustia tenía una pertenencia, una dependencia exclusiva en el campo de la neurosis. Lacan rompe esta exclusividad, expande el concepto, y alcanza también a la perversión y a la psicosis, con lo cual la angustia deja de ser patrimonio exclusivo y excluyente del campo de la neurosis. Y ustedes recordarán cómo nos fue presentada la angustia en este seminario. En principio, como un afecto. Como todo afecto, ustedes saben muy bien que va a la deriva, desamarrado, pero no reprimido, porque la represión trae esos de significantes, los significantes que amarran al afecto. Una vez que Lacan lo presentó como afecto, ubica ese afecto como sensación ante el deseo del otro, recordarán el apólogo de la matriz religiosa, donde queda articulada el afecto de la angustia como el registro de la sensación de ese deseo del otro. Con lo cual el paso que le permite esta ubicación, este emplazamiento, de la angustia, es producir lo que se llama el cociente de la constitución del sujeto, donde el objeto aparece como resto de una división entre el sujeto por venir y el otro originario. A ese resto, a ese objeto, lo va a llamar A. Y me parece que es importante que en este seminario, porque se rompe cualquier confusión posible, hasta ahora, hasta ese momento, A era el nombre del otro imaginario, el compañero imaginario, el pequeño otro, para diferenciarlo del otro con mayúscula, utilizando la inicial del término otro en francés. A partir de esta seminario, se desvanece esa confusión. Por eso, a partir de ahora, objeto A. Y en ese sentido, me parece que es importante recordar, Lacan, en más de una oportunidad, decía, mi único invento es el objeto A. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con que sea el único invento, Por lo menos, a mí me reconfortó la lectura que hace Jean Alouge, cuando él ubica cuatro momentos de invenciones en la enseñanza de Lacan. El primero, en 1966, el escenario de espejo. El segundo, en 1953, cuando inventa el ternario simbólico, imaginario y real. El tercer invento, el del objeto A, en 1963. Y el cuarto invento, el invento de la cadena Borromea, en 1973. Quiero decir con esto que estamos en presencia de un seminario donde se va a ir forjando, donde se va a ir animando, y finalmente se va a ir presentando este objeto A, uno de los inventos mayores de Lacan. ¿Por qué? Porque hasta ahora, cuando en el aparato doctrinario psicoanalítico se hablaba de objeto, se lo hablaba de una manera excesivamente metafórica. Es más, en relación al fenómeno de la angustia, ustedes recordarán que, apoyándose en el posicionamiento de Freudiano, hasta este momento se decía, la angustia carece del objeto y el miedo tiene objeto, el miedo porta el objeto. Lacan rompe esta afirmación al plantear que la angustia no es sin objeto. Por supuesto, este no es sin objeto hace referencia a un objeto distinto del objeto común, lo cual es una invitación para especificar el estatuto, función y alcance de este objeto concerniente a la angustia, nombrado como A. Ahora bien, yo dije que el primer invento lacaniano en 1936, el estadio del espejo, tiene una grafía. Hay un esquema óptico que grafica la teorización de Lacan del estadio del espejo. Y ustedes habrán visto que este esquema óptico es reformulado en este seminario en dos aspectos. Primero, en el reforzamiento de la interrelación de los tres registros. Los tres registros tienen que ver con la experiencia del objeto. Hubo una época, en la transmisión de Lacan en Argentina, que se hablaba de la tópica del imaginario y se daba a entender que se armaba la tópica del imaginario y en algún momento aparecía lo simbólico, como si el imaginario prescindiera de lo simbólico. En realidad, en este seminario uno ve con mucha claridad que los tres registros están en juego. Hay tres registros desde el BAM. La otra reformulación del esquema óptico tiene que ver con la introducción del menofil. Y esto tiene consecuencias muy importantes desde el punto de vista clínico porque nos permite situar el momento de emergencia de la angustia. Si la tecnología me ayuda, voy a recordar el esquema óptico recordarán que en el esquema óptico se trata de un jarrón invertido, oculto en un cajón, no al alcance de la mirada del observador que está ubicado en el extremo superior del espejo cóncavo. El espejo cóncavo tiene la particularidad que todo objeto real que se enfrenta a él produce una imagen invertida y real. ¿Qué quiere decir real? Que no es captable, no es visible al observador. Salvo que, en este caso, Lacan introduce un espejo plano donde esa imagen real que está invertida se va a poder ver virtualmente en el campo del espejo plano. La imagen real, que Lacan llama IDEA, imagen real, implica que el florero que se ha invertido en la imagen aparece superpuesto a esto que está nombrado A en la primera versión del esquema óptico que es un ramillete de flores, pero estaría acá desde el vamos, aparentemente. Una vez que está enfrentado con la imagen, con el espejo plano que simboliza al otro, la imagen virtual, uno diría que la imagen real pasa toda a la imagen virtual, toda menos fin. Digamos, allí donde se tendría que visualizar ese ramillete original, hay un blanco, hay un vacío, hay una falta. Lo cual nos permite concluir que el falo en lo imaginario se escribe como falta. Y es importante esta situación del menos fin en la imagen virtual de la imagen real, en el I' de A, porque de ahí es el pie que va a tomar Lacan para poder situar que la angustia emerge cuando la falta viene a faltar. Cuando en ese lugar es un vacío, es un blanco, aparece algo, se presentifica algo. Ese es el tiempo de la angustia. En ese sentido, en la sesión del 16 de enero del 63, Lacan nos dice, el objeto A se sitúa este año en el centro de nuestro discurso. Si se inscribe en el marco de un seminario que es titulado La angustia, es porque es esencialmente por ese sesgo como es posible hablar de él. Lo cual significa también que la angustia es su única traducción subjetiva. ¿Ok? Bien. Vamos a... volver. Volver. Entonces, yo decía que en ese seminario se produce la invención del objeto A. Y esa invención aparece en un momento que no es cualquiera. Hay un momento muy preciso del seminario donde uno puede palpar, tocar con los dedos, ese momento de invención. Si bien hubo un progresivo avance que fue acercándonos al concepto del objeto A, que lo fue especificando, que lo fue diferenciando del objeto común, que lo fue diferenciando del objeto del deseo en tanto que el objeto es su causa, hay un momento que es fundante y clave. Y me refiero a la sesión del 9 de enero del 63, que ustedes ya trabajaron, donde Lacan renuncia a seguir explicando, renuncia a la retórica para emplazarse en el campo de una lógica que no se desentienda del imaginario. Digamos que pasa de la demostración lógica a la demostración topológica. Ustedes saben que son cuatro objetos topológicos con los que Lacan va trabajando. Cada objeto topológico articula dos conceptos. Banda de muebios articula sujeto y significante. El toro articula demanda-deseo. La botella de Klein saber y verdad. Y el crosscap sujeto y objeto, los componentes de la fórmula de Fantana. Yo dije crosscap. En realidad, el objeto topológico técnicamente es el plano proyectivo y es un objeto no euclidiano, es decir, no remite al espacio tridimensional. Cuando ese objeto no euclidiano se lo intenta sumergir en el espacio de tres dimensiones, que es una introducción forzada porque no se puede realizar, cuando se lo intenta sumergir, ahí se lo denomina crosscap. y vuelvo a insistir que hay un forzamiento. Vamos a ver en qué sentido es un forzamiento. Puedo en un cachito y ubico esto que ya está. Vamos a ver si puedo pasar a la otra foto. un poquitito, tengan mi paciencia, que no sé cómo pasarlo. Sacá de la computadora esa imagen, dejá de compartir, sacá de la computadora la imagen, ponés la que querés compartir y volvés a compartir. A ver, muy bien. Yo aprendí. Compartir. Fotos. Ahí está. Pero, ahí está. Digamos, ¿por qué digo que es forzado? Porque, si a una esfera la perforamos, perforamos un disco y extraemos ese disco, tratamos de espuntar las puntas del disco y tendríamos que pegar el lado A con el A y el B con el B. Es una pegación imposible. Cuando yo pego el lado A con el lado B con el lado A y quiero pegar los lados B, choco. Con lo cual, no se puede construir. En ese sentido, digo que es un forzamiento y es una simulación de inmersión. ¿Ok? Entonces, ¿cómo partimos de acá? Partimos de un objeto que no responde a las tres dimensiones, ¿no? Es una dimensión no euclidiana, hacemos una construcción, una representación de ese objeto forzado en el espacio de tres dimensiones y luego, si queremos, podemos dibujarlo. El dibujo nos va a dar una, como si fuera una pelota aplastada con un cruce medio extraño. En el contexto de compartir pantalla así no torturo más sanario. Yo no lo voy a confeccionar porque ustedes ya lo han hecho, ya lo han trabajado en exposiciones anteriores, no voy a intentar sumarquilo en el espacio, no voy a hacer la línea de corte en el ocho interior que va a permitir que un objeto se desprenda con la particularidad de que ese objeto no tiene imagen especular. Lo que sí hice para ustedes es la construcción de un rostad que lo voy a mostrar acá, ahí está. Ustedes tienen que imaginar que rodea todo esto la esfera, esta es la parte que yo recorté de la esfera, y aquí tienen el dibujo de la línea de corte en ocho interior. Una vez que yo produzco el corte queda una superficie que como ustedes pueden comprobar se constituye en una banda de moebius y lo que se desprende es este extraño objeto que a simple vista nos cuesta pensar que es un disco, pero es un disco, créanme, es un disco, es un objeto reducible a un punto. ¿Qué quiere decir que no tiene imagen especular? que si yo hago una torsión mínima se me constituye en un cono y el cono enfrentado al espejo la imagen que se ve virtualmente es superponible al objeto real. En ese sentido no tiene imagen especular. Bien, lo importante es que Lacan en esa sesión produce el corte y arroja ese objeto al auditorio. Lo arroja diciendo esto esto es a minúscula se los doy como una hostia pues ustedes se servirán de esto después. En la minúscula está hecho así. Una vez que ese objeto fue presentado una vez que fue presentado esto permite consecuencias en el aparato doctrinario psicoanalítico. ¿Por qué? Porque permite reformular por ejemplo el duelo permite reformular el concepto del autorotismo permite diferenciar con claridad la especificidad del objeto A con el objeto común en tanto el objeto A dijimos no es especularizable no es intercambiable no es repartible es anterior al objeto común es correlativo al fantasma pero sobre todo concierne a la pérdida en esto me muevo y al declar evoco todo esto que ustedes trabajaron para apoyarnos no lanzarnos en un terreno sin la suficiente cantidad de agua por decirlo en una nota ya entrando entonces en la sesión tengo que aclarar esto porque a ver si no generamos conclusiones la sesión 12 es la sesión donde toma la palabra Piera Olañé en realidad Piera Olañé que es una analista italiana radicada fue una analista italiana radicada en París que tiene una producción muy muy interesante sobre el campo de la psicosis va a hablar no de su producción clínica y teórica sino de el caso que Margaret Newton presenta en 1957 el caso Frida ¿por qué Lacan a esta altura del seminario recurre a materiales clínicos? no es una ilustración porque se ilustra algo que ya fue conceptualizado por ejemplo todos fuimos a la escuela nos decían composición tema la vaca redacten la composición y hagan el dibujo de una vaca ¿no? el dibujo venía después a graficar lo que habíamos escrito antes digamos ninguno de nosotros cuando nos daban esa tarea podíamos hacer un dibujito de la vaca sin decir nada de la vaca en ese sentido la ilustración es posterior a la conceptualización y acá la teoría la está forjando en ese sentido no es ilustrativo queda enigmática en principio la pregunta de por qué introduce materiales clínicos a esta altura del seminario una disculpa Carlos me piden que subas un poquito el sonido fijate si en la computadora lo tenés bajo a ver ¿cómo no? no, no igual eso no cambia nada yo creería que yo te estaba escuchando perfecto entonces acercarse más ahí está acercarte más me acerco más yo tengo una conjetura de por qué introduce estos materiales clínicos como conjetura me sirve a mí ustedes dirán si la validez que pueda tener o no a mí me sirve para poder trabajarlo en la primera sesión de este seminario Lacan interpreta a los analistas presentes y les pregunta esa angustia que ustedes saben también controlar en ustedes ¿es la misma que la angustia del paciente o no? lo dicen estos términos esta angustia que ustedes saben regular también en ustedes que los guía ¿es la misma que la del paciente? ¿por qué no? es una pregunta que por el momento dejó abierta quizás no por mucho tiempo todos nosotros cuando ejercemos la función de analista nos hemos encontrado en situaciones angustiosas sobre todo en los primeros tiempos aunque la angustia no es exclusiva de los inicios de nuestra formación se nos hace presente de tanto en tanto esa pregunta Lacan la deja abierta ¿hay un matiz diferencial entre la angustia del que sostiene la dirección de la cura y la angustia del analizante? cuatro sesiones después en la sesión del 5 de diciembre del 62 al finalizar nos dice que hay tres modos mayores para borrar la angustia una es el goce del otro otra la demanda del otro y otro es ese enigmático deseo del analista lo que después va a llamar deseo del analista a secas la función deseo del analista digamos que fue necesario largar esa pregunta hacer un recorrido formal del objeto para retomarla en términos de deseo de analista y desde ahí producir testimonios clínicos que llamativamente vertebran con un eje en común que es la contratransferencia la tan identificada contratransferencia entonces esos materiales clínicos están centrados precisamente en la transferencia y en la noción de actuar en ese punto preciso que Lacan invoca a Margaret Little con su trabajo de 1957 titulado R la respuesta total del analista a las necesidades de su pasión Margaret Little ya la había citado Lacan en su seminario 1 aunque se equivocó de nombre como bien lo sitúa Ricardo Rodríguez Ponte en una nota al pie equivocando el nombre de Margaret Little por Annie Ray recuerdan que la situa en el momento en que un analista comenta que un paciente que había muerto la madre hace unos 3 días es invitado a una charla en la radio de un tema que justamente le admitió desde el analista y después de ese de esa audición radial llega a la sesión sumamente angustiado en un estado casi confusional y el analista no tiene la mejor idea pensando la transferencia y el pensando la transferencia en cuestión del aquí y el ahora no tiene la mejor idea que lanzarle la interpretación que según Lacan se esgrime en estos términos usted está en este estado porque piensa que yo estoy muy resentida por el éxito que acaba de obtener en el radio hablando de un tema que como usted sabe me interesa más primero a mí es una intervención brutal es brutal y es temeraria ¿por qué? porque desconoce casi esa salida al borde de una salida maníaca ante el inicio de un duelo porque utiliza la contratransferencia como un eje directivo de la cura en el cual se autoriza a su decir y cae esa intervención en lo que Lacan llama una intervención de ego a ego pensando que el análisis en el análisis se trata de dos sujetos que sabemos que el análisis es un sujeto que en su despliegue toma al analista el analista forma parte y es así que Lacan produce propone trabajar el texto de Margaret Litter el de Thomas Sass que ustedes ya lo vieron y el de Barbara Lau las compensaciones psicológicas del analista y ahí es donde intervienen François Perrier y Blanemis Granoff que van a dar cuenta de estos materiales y que incluyen ellos otro material que es el de Lucy Tower contratransferencia digamos que de golpe aparecieron en este seminario tres materiales clínicos las compensaciones psicológicas del analista de Barbara Lau que era una analizante en Berlín de Hans Sacks y fundadora de la asociación británica psicoanalítica la contratransferencia de Lucy Tower y finalmente de Margaret Litter que es una una de las fundadoras también de la asociación psicoanalítica de Inglaterra fue analizante de Lashard y de Winnicott cultora de la relación de objeto y una mujer que centraba toda su clínica en el uso de la contratransferencia como guía en la dirección de una cura en ese sentido fíjense la distancia que hay esta mujer provenía del clínismo y pensaba que la contratransferencia era el eje orientador para dirigir una cura pero adelante Freud fue muy parco pocas veces habló de contratransferencia sobre todo en el provenir de la psicoanalítica en 1910 y lo ubicaba como reacciones inconscientes del analista hacia la persona del paciente y en ese sentido la contratransferencia Freud habitaba como un obstáculo en la cura de obstáculo en la década del 50 pasa a ser motor de la cura sobre todo a partir de Paula Heyman que era la secretaria de Melanie Klein y que se distancia de Klein precisamente por el uso que Paula Heyman da a la contratransferencia y en el cual se enrolan Lucy Towers y Margaret Lill Lacan está lejos de pensar y de sostener el ideal del analista inmutable indolente escéptico es más en el seminario 8 nos dicen que cuanto más analizado está el analista más propenso es a sentir amor repulsión odio letal hacia su paciente el tema no es lo que pueda sentir y el tema es cómo opera con eso cómo opera cómo se posiciona cómo redimensiona la dirección de la cura a partir de esto que él va sintiendo ¿por qué? porque en el campo que plantea Margaret Lill la conferencia está pensada en el terreno de la intersubjetividad es la consecuencia de esa intersubjetividad para él mismo son dos sujetos en la situación del análisis y sin embargo en el seminario 8 de la transferencia lo que dice Lacan es que la contracanferencia es la consecuencia lógica de la transferencia no es más que eso recordarán cuando hemos trabajado el banquete que Lacan ahí habla de la transferencia en términos de amor porque la transferencia es el amor en términos de inciencia el erastés no sabe lo que le falta y el eromenós no sabe lo que tiene hay una inciencia hay un no saber de qué se trata eso que le falta y eso que le sostiene cuando se encuentra Alcibiades con Sócrates obvio que a Sócrates le pasaban cosas con Alcibiades es más siempre públicamente Alcibiades dijo que fue su primer amante Sócrates pero sin embargo Sócrates se abstiene produce lo que en términos alemanes es la fersabung el rechazo ¿por qué? porque quería algo más de Alcibiades no lo quería como el hermanos lo quería como deseante función deseo de la analista función deseo de la analista por eso tenemos que ir al caso Frida yo le pido mil disculpas porque yo sé que ustedes trabajaron con Frida lo que pasa es que en las dos sesiones anteriores la CAN ya está empezando hablar de Frida y de Margaret Littro con lo cual si me atengo a la sesión que a mí me tocó voy a seguir insistiendo con Margaret Littro pero algunas cosas me parece que son importantes para respetar si debo decir algo como en forma intermitente yo me vengo relacionando con ustedes creo que tengo la suficiente confianza como para hacer una confesión nosotros contamos sólo con el material clínico del caso que presenta Margaret Littro el material clínico es el apartado sexto de un trabajo extensísimo que hace Margaret Littro incluso este caso este material clínico ha circulado en Buenos Aires Ricardo lo introduce como anexo en la traducción de su clase pero tenemos un material clínico a mí siempre me produjo mucho aburrimiento sé que es incorrecto decir esto pero se los confieso me pareció que lo único digno de rescate en principio fue el momento en que en ese estado desbordado de duelo la analista cesa esa furia interpretativa que tenía todos los relatos de Margaret Littro es en términos le mostré esto le mostré lo otro cesa cesa y lo único que ofrece es un vacío simplemente le dice que la pena verlo así creo que es importante porque ya no muestra la analista pero confiesa que la ve me suena aburrido porque es un lenguaje extraño pasaron muchos años extraño a nuestra parroquia se hace monótono reiterativo pero en fin yo creo que es una viñeta ilustrativa donde tiende a demostrar algo el trabajo son muchos puntos este es solo el punto 6 el título del trabajo es R la necesidad de la respuesta de la necesidad del paciente y yo creo que toda esa parte teórica es lo más rico del trabajo porque nos permite discutir repensar dialogar con la analista polemizar con la analista y hasta nos permite enfocar el fantasma de Margaret Littro que contamina su posición analítica por supuesto una posición analítica pensada en términos de intersubjetividad este trabajo ustedes lo pueden buscar lo pueden rastrear está en internet y se van a encontrar con todas estas elaboraciones teóricas que hace Mar del Minte y que después ilustra como la vaca después de la composición y después ilustra con el caso Frida fíjense cómo empieza esto porque da cuenta del fantasma de Margaret Littro es la respuesta total no es cualquier respuesta la respuesta total de la analista y empieza diciendo cada uno de los temas abordados en este artículo merece un artículo por sí solo entonces dice que tiene que reducirse por corriendo el riesgo de no ser comprendida merece un libro por cada uno de los temas que se ve que tiene mucho para dar nos dice espero más adelante hacer mejor justicia a mis temas ya que podré desarrollarlos separadamente o sea está embarcado en el orden del AR y dice voy a ilustrar el material con el material obtenido del análisis del único paciente ahí está lo que yo llamo la viñeta ilustrativa ilustra la teoría que ya dijo antes lo que pasa es que cuando nos embarcamos en el material químico perdimos esa teoría no sabemos qué es lo que está ilustrando es como decir nos dieron la vaca y falta la composición para ver si el dibujo corresponde a lo que se escribió lo cierto es que se trata de una franja de pacientes que nos dice que trabaja esta mujer con diagnóstico de neurosis de carácter y nos dice todo lo que yo digo está dirigido a los pacientes diagnosticados con neurosis de carácter pero también es válido para neuróticos y también es válido para analistas o sea que nos incluyó como una categoría diferencial ¿por qué R? ¿por qué lo nombra R? porque es la inicial de la palabra respuesta y es esta respuesta implica muchas cosas no es solo la transferencia como reacción inconsciente que decía Freud es la actitud inconsciente del analista en parte pero también son los elementos no reprimidos no analizados del analista hasta ahí seguiríamos a Freud pero dice que es cualquier actitud o mecanismo por el cual el analista descubre que el paciente está haciendo una transferencia es la totalidad de actitudes y comportamientos del analista inconsciente y consciente cualquier respuesta a cualquier necesidad todo lo que el analista dice hace piensa sueña con relación al paciente esa para ella es la contracanferencia y esto es lo que le autoriza a decir las cosas que dice ¿a qué se refiere con necesidades? nos aclara que hay pacientes que necesitan ser medicalizados internados con necesidades y nos aclara pero en todos los casos se trata de la adquisición de un discernimiento y una evaluación acentuada de la realidad o sea que el analista sería el portador de la realidad que está demandando el paciente y que no está en condiciones de visualizar y lo que plantea el analista y esto es importante para Margarita lo que plantea es que el encuentro se produce entre alguien que necesita algo el paciente y alguien que tiene algo más para dar alguien que le sobra algo ese es el cruce que se produce cosa que Piera Dañé lo resalta este algo más que tiene un analista nos dice Piera Dañé ¿acaso podemos definir al analista como un ser humano un sujeto que tendría algo más que los otros? esta posición es absolutamente insostenible por eso nos dice Margaret Littre con esa idea de que ella tiene algo más para dar que a los pacientes psicóticos no se les puede delegar responsabilidad alguna porque la responsabilidad se delega en otros los médicos los psiquiatras a los neuróticos toda la responsabilidad está delegada y a los pacientes diagnosticados por neurosis de carácter resulta muy difícil de agregar algún tipo de responsabilidad con lo cual el analista tiene que asumir esa responsabilidad ¿a qué llama responsabilidad? a que como el paciente no puede discernir los sentimientos del analista la analista se los tiene que explicar les tiene que decir en qué momento a ella le aparece tal o cual sentimiento para que él pueda discernir y pueda confrontarse con una persona real bueno la idea es partir de esto del presupuesto de que hay una falta de discernimiento en el analizante que son incapaces de deducir adecuadamente lo que el analista pueda sentir por él o hacia él por eso el analista tiene que explicarle qué cosa qué sentimiento le provocó y a raíz de qué le provocó ese sentimiento y ahí es donde aparece la famosa viñeta clínica que ella la ubica como neurosis de carácter tomando el término de Franz Alexander por el cual llamaba así a aquellos que tenían la propensión al actinado y derivaban en actitudes antisociales para piel arañé es psicosis lisa y llanamente la can no se embarca en ninguna cuestión diagnóstica simplemente dice que es una zona donde prevalece el actinado se acerca un poco más a Alexander entonces vuelvo de la lectura del material pelado así como lo conocemos a mí me resultó aburrido me empezó a entrar de gustito cuando empecé a leer la parte de conceptualización que hace el analista y después encontré algunas cositas que me llevaron a entusiasmar siempre y cuando yo me deshice de todas esas descripciones imaginarias todas esas interpretaciones brutales y masivas y fui recatando algunas cosas lo cierto es que como ustedes saben esta paciente es derivada por episodios de cleptomanía en determinado momento es detenida no se nos dice robando qué es detenida interviene una asistente una trabajadora social y combinan en que devuelva los objetos robados y que inicie un tratamiento y por eso es derivada a Margaret de Hilton durante el primer año no habló de ninguna escena de cleptomanía este dato ya lo tenía Margaret de Hilton por la persona que lo dirigió pero si sabemos que en la cleptomanía se tratan de sustracciones escamoteadas a la vista de alguien en principio es eso son escenas donde alguien arranca algo a alguien podemos reconocer en esa actitud y en esa escena la estructura de un actinaut actinaut en lo cual hay un mensaje encriptado y un destinatario vuelvo a decir estos episodios de estos episodios que Ida no hablaba pero mucho después la analista detecta que estos episodios proliferan cuando la madre la viene a visitar con lo cual la analista detectó el destinatario nos queda todavía en sombras cual es el mensaje cual es el problema que tiene Margaret Little con esta paciente porque la incluye porque lo preocupante para Margaret Little es que el análisis no la rosa no le llega no la toca a pesar de todas las intervenciones de Margaret Little que son todas llamativamente en términos de le mostré no responde a ninguna señal de transferencia alguna con lo cual la lleva la analista a reiterar a proliferar todas las intervenciones denunciando la transferencia si nos acercamos más despacito al material clínico vamos a ver que Frida en realidad asiste regularmente parlotea todo el tiempo no deja de hablar incluso hasta en las circunstancias más adversas como ser el destrato del analista entonces tenemos que alguien habla con alguien y ese es un buen punto de partida para pensar la posibilidad de un análisis siempre y cuando el analista un segundo por favor el viernes pasado había pasado lo mismo en un segundo a ver voy a hablar por privado con él y ahí me contacté con Carlos para avisarle que se le cortó y que vuelva a entrar con él por favor Ahí ya vio mi mensaje Así que creería que ahora va a volver a ingresar Gracias por ver el video 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 No, disculpenme, se cortó la luz Y bueno, ya por eso se volvió Bien, estaba diciendo, no sé en qué momento se habrá contado Que estaba hablando de Margaret Little Estaba planteando que la función de ser del analista es la causa de la transferencia No la consecuencia, es lo que instaura la transferencia Y el problema que aparece en Margaret Little es que no es lo mismo interpretar en transferencia Que interpretar la transferencia que no es más que rechazar la transferencia misma Por ejemplo, el clásico no es a mí a quien ama sino a su padre Es rechazar ese amor El clásico, yo no soy su capitán Que le decía Freud a nombre de las ratas Que es rechazar la transferencia Puede servirle al analista para no sentirse abrumado Y para decir no es conmigo la cosa Pero denunciar eso es rechazar la transferencia misma Entonces, volvía a esta cuestión donde para Margaret Little Se trata de un encuentro entre dos sujetos Donde uno necesita y otro le sobra algo que lo puede dar Es casi una concepción de la caritas cristiana Dar a los pobres lo que os sobre Como si el analista tuviera algo en más Entonces, en ese marco El analista tiene que vehiculizar la aprehensión de la realidad Que según ella, el paciente no puede discernir Por eso, el analista para Margaret Little Se tiene que presentar como persona real Que ama, sufre, odia, se fastidia O tiene impulsos que como veremos Los tenía muy seguidos Margaret Little La cuestión es que de la viñeta clínica Me desprendo de la historia familiar Que ya está referida Voy a presidir esos datos biográficos Si voy a situar que la madre Tenía un vínculo con la madre muy conflictivo Y que pasados siete años de análisis Dado que para Margaret Little El análisis no la rozaba Ambas deciden De común acuerdo Pensar en suspender el análisis Porque si bien había habido algunas mejoras Sus vínculos se hacían más fluidos Estaban un poco más sociables Lo elemental estaba intocado Entonces deciden interrumpir Antes de esto Ocurrieron dos episodios Que son importantes para situar Esta cuestión de la transferencia y del destrato Que consiste en esto Y que tiene que ver con los actings del analista En una ocasión Frida se queja de su madre Se queja, se queja, se queja Y analista le dice Que no vale la pena quedarse despierta Para escuchar semejantes repeticiones aburridas Es impactante Nos dice que a partir de ahí La paciente dejó de quejarse tanto de la madre Y con razón Si se va a quejar de la madre Y le dicen Me duermo cada vez que habla de la madre Listo, no hablo más No es signo de evolución Que no haya hablado más de la madre La otra episodio Margarita había redecorado su consultorio Y Frida le dice Esto le gusta, esto no le gusta Podría haber hecho esta cosa Esto le queda bien, esto le queda mal Y Margarita dice A mí me importa un breve lo que usted piense También es muy fuerte Es muy fuerte Bueno Digamos No sé cómo lo pudo tolerar Frida Cómo se pudo bancar Una cuestión así Pero bueno Definitivamente Después de estos dos episodios Ambas decidieron que era mejor terminar el análisis Se ve que la cosa no lo daba para más Nos decían que los robos se habían disminuido Las versiones eran más fluidas Pero que nada había cambiado mucho de fondo Sobre todo estaba intocado El duelo por la muerte del padre Y la dependencia emocional con la madre Y cada vez que venía la madre Aparecieron los robos O sea que no había funcionado el análisis Completamente En este contexto de la eventual interrupción Aparece el duelo por Ilse Un día llega Frida Vestida con un luto cerrado Desbordada en llanto Totalmente descontrolada Y dice que Ilse murió La analista sabía quién era Ilse Había vido hablar alguna vez de Ilse Era una amiga de los padres Que después se hizo amiga de ella Y que vivía en Alemania La cuestión es que durante un mes Se nos dice que Frida no comía No dormía Inundaba la casa con fotos de Ilse La veía por todos lados Salía corriendo a buscarla por la calle Y esto empezó a Obviamente uno lee el relato A generar angustia En el analista por la preocupación La analista dice que temía por la vida Tenía que pudiera suicidarse De la paciente Los vecinos del analista Le empiezan a advertir Que hay una paciente Que sale corriendo Entre los automóviles Que la van a acopullar En cualquier momento Con lo cual Margaret Mitchell Desesperada La acribilla a interpretaciones Lo dice en términos de esto Le mostré tal cosa Le mostré tal otra Le da vuelta para adelante Y para atrás Toda la teoría psicoanalítica Del luego Cito el texto de Mitchell Porque es emotivo verlo Dice De una manera u otra Era necesario poner término A esta situación Finalmente le dije Lo doloroso que era Su desamparo No solo para ella Y su familia Sino también para mí misma Le dije que pensaba Que nadie que la viera En ese estado Podría dejar de sentirse Profundamente afectada Que yo sentía pena Con ella Y por ella En la pérdida Que había soportado El efecto fue Instantáneo Y masivo En la hora Que siguió Ella se calmó Y no llora más Efectivamente Es lo que yo decía Al principio Cuando La analista Cesa Esa fue Interpretativa Y simplemente Lo que le plantea Es que ya no tiene Más nada Para decir Simplemente Está penada Es el primer paso De un duelo ¿Cuál es El ritual Del duelo? El acompañamiento La fórmula Ritual del duelo Que acompaña El sentimiento Es eso Soy un par Lo que te pasa a vos Me afecta a mí Eso es El ABC del duelo Que es lo que hace La analista En este caso Cesa esa fue Interpretativa Y se ubica Desde ese lugar Y en esa ocasión Una vez que está calmada Es la analista La que le recuerda Esas dos intervenciones La que le dijo Que se dormía Y la que le dijo Que le importaba Un pito Lo que dijera Y le dice Que es porque Ella tiene Sentimientos sinceros No es hipócrita Como la madre Parece ser Que Frida Siente A esto Y a partir de ahí La analista Cuenta que Las intervenciones Son más fluidas Que hay cuestiones Transferenciales Que la paciente Mejora Que el paciente Dice que la ve Ahora si la ve Como una persona Verdadera Etcétera 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 Sin embargo Quedan en pie Los robos Cada vez que viene La madre Empiezan a reiterarse Los robos Y ahí Interviene Margaret Le dice Que si llega A recibir De ahora en más A la madre Esa la deja De atender Porque no se hará Responsable De todo esto Recordemos Cuando Lacan Habla de Acting out Y de pasaje El acto En ese cuadro De doble entrada Ustedes recordarán Que La angustia Queda arrinconada Entre el síntoma El pasaje al acto Y el actin out Queda la angustia En ese cuadro De doble entrada Donde está en división Síntoma de angustia En forma oblicua Queda la angustia En el estreno Inferior derecho Arinconada por Actin out Pasaje al acto Y síntoma El síntoma Es salvador De la angustia Lo sabemos Con Freud Desde que La angustia De Juanito Pasa con Tintinix En fobia El riesgo Es el actin out Que es otra respuesta Procible a la angustia Y el pasaje al acto Que es la caída De la escena También como respuesta A la angustia Entonces Se trata de En este caso De pequeños Actin out Donde La analizante Se mantiene En la escena Pero vuelvo a insistir Hay un destinatario Y un mensaje Lo que sabemos Que se trata De hacer ver algo Se trata De que un espectador Reaccione De hecho Todo se inicia Cuando la policía La detiene Y ahí empieza El análisis Se trata De que alguien Reacciona A esto La analista Vuelvo a decir Detector destinatario Es la madre Pero en cuanto Al mensaje Todavía no sabemos Nada Sino que sabemos Que hay espectadores Que reaccionan A esto Sean Los El policía Del supermercado En el cual robó Sean los vecinos Que le tocan El timbre Para decirle Que hay una mujer Que sale De su consultorio Corriendo Y que la va a Preparar un coche Entonces Se trata De algo Que se sustrae De alguien Que advierte Lacan Lo dice De esta manera Que arranco A la fuerza Un objeto Porque hay En algún lugar Otro objeto Que soy yo Y que no A islas Como tal Yo añadiría Un objeto Que me hace Digna Creo que La analista Desvaloriza Y reniega Y rechaza La dimensión De dignidad Cuando le dice Que se duerme Con las boludeces Que cuenta Cuando le dice Que le importa Un pito Lo que ella Piense Rechaza La dignidad Son ataques A la dimensión De la dignidad Del sujeto En un grado Máximo De descalificación Y si hay Un viraje Transferencial Si hay un Giro Importante Es cuando El analista Vuelve A introducir La dignidad En la dimensión De la escena Analítica Cuando le dice En medio De esa escena Descontrolado De llanto Me apenas Me apena Verte así Restituye La dignidad Aún En esa escena Loca De duelo Ella sigue siendo Digna Se hace Digna Actinaos Recuerdan que Lacan lo que decía Es que el acting No se lo impropeta Ni se lo prohíbe La analista No le prohíbe Te robe Lo que le prohíbe Es que reciba La madre De cualquier manera O sea El analista Ataca El destinatario Del acting Pero no se embarca En el En el Mensaje Del acting Se trata De una escena Donde Hay un objeto Que se pasea Nos dice Lacan Tenemos entonces Que es Un objeto Que no es Cualquier Objeto Por empezar La escena Se va a ver La escena Requiere Un otro Que reaccione Allí donde El otro Primordial No reacciona La intervención Que hace Margaret Little Está formulada En términos De punción Escópica Después De tantas Le mostré Esto Le mostré Lo otro Margaret Little Le dice Le dije Que pensaba Que nadie Que la viera En ese estado Podía dejar De sentirse Afectado Ya no muestra Más Ahora ve Y en ese sentido Frida Se comporta Desde el lugar De ser vista Recuerdan Que en ese seminario Pareció el dibujo De esa paciente Psicótica Que decía Yo somos Sempre vista En tanto Mirada Podó Y en tanto Ella Es la mirada Y en ese sentido Digo Que es llamativo El enunciado Gramatical De la frase Nadie Que la viera En ese estado Podría dejar De sentirse Afectado El sujeto Gramatical De esa frase Nadie Precisamente Porque Frida Reclama A alguien Alguien Que confirme Que acepte Su dignidad Identificada A ese objeto A En tanto Mirada Pierre Alagné En la escena De este encuentro Del duelo Nos dice Que hubo Un desplazamiento De la angustia La angustia Pasó Ahora Del lado Del analista Miren Como lo dice Pierre Alagné Se ha producido Un desplazamiento Y el analista Ha venido Al lugar De la angustia Es decir No solamente Es el lugar De la angustia Sino que El objeto De esa angustia Es la paciente Quien se lo presenta Estamos Ante un analista Que todo el tiempo Muestra Que todas Las interpretaciones Son en términos De mostrar Estaurando A Frida En el campo Del ver Frida Presentifica Al objeto A En tanto Mirada Es desde ese Momento En que el analista Acepta Este lugar Que el análisis Gira Esa mirada Choca Y disloca El fantasma De Margaret Little No del analista De Margaret Little Persona ¿Por qué? Ella plantea Que el analista Siempre tiene algo En más Para dar Pero lo que da No le llega No le alcanza No la rosa A la paciente No en vano Quiero Dice que La analista Habla Desde el campo De la nutrición Dice que No es por azar Que utiliza Quiero La palabra Nutrir Porque es un término Que depende Del vocabulario Oral ¿Por qué? Porque el analista Propende a colmar Ese vacío Ella es la que tiene Tanto para dar Tanto para mostrar Y sin embargo Desde la perspectiva Del objeto A En el campo oral Esto lo van a ver Más adelante El punto de angustia Del objeto A En la vertiente oral Es Será en el otro Es El agotamiento Del seno El vaciamiento Del seno El no tener nada Para dar Es el otro El que aparece Desbastado Sin nada Para dar Digo con esto Que ese fantasma Nutricio De Margaret Little Se disloca ¿Por qué se disloca? Porque Todo lo que ella le da Que son interpretaciones A la paciente No le alcanzan No le sirven El punto De angustia Oral Que se juega En el otro Con el fantasma Del agotamiento Del seno Choca Ahí donde Margaret Little Espera Una boca abierta Que reciba Todos los noticios Que ella tiene Para dar Y con lo único Que se encuentra Es con una mirada Choca a su fantasma Con eso Al mismo tiempo Que se abre La dignidad De Frida Identificada Alá En su versión Escópica En tanto mirada Y es interesante En ese punto Del duelo Porque En esta Analista Tan propensa A los impulsos Que le dice Usted me duerme Me importa un pito Lo que piense Cuando Frida Llega tan descontrolada Lo que dice Es que la pena Dejó de interpretar Y dejó de hacer Actings La acogió Aceptó Esa identificación Al objeto Acto Y se convirtió En compañero De su duelo Entonces Quiere decir Que renuncia A esa postura Indolente Esa postura En la cual El analista Solo tiene Verdades Abrumadoras Para decir Como portadora De la realidad Y acepta Que alguien Puede estar Identificado En un objeto Y eso Eso lo hace Digno Lo hace Digno Fíjense Fíjense Si Se roba Yada Como tierra Ese es El robo Cleptómano El otro La mirada Entonces Me parece Que en esa Vertiente De dar 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 Y dar Que tiene Margarito Se encuentra Con que lo que dan No alimenta En última instancia Se encuentra De ahí Donde ella Espera Una boca Abierta Para recibir Los dones De sus Interpretaciones Lo único que hay Es una mirada La acepta A ella Como mirada Por eso Le dice Nadie Que la viera En ese estado Podría dejar De sentirse Afectado Digamos que Ahí le da Cabida Y acogida A esto Que concierne A la identificación Con el objeto ¿Por qué digo esto? Porque a mí me parece Que estos Tres materiales clínicos Tienen una validez Y se tornam valiosos Para nosotros Para que podamos Pesquisar Cómo El objeto A Juega En la transferencia ¿No? Y cómo Ubican Ubican Al analista En su posición ¿Por qué? Porque El analista No es alguien Que está por fuera ¿No? Como si fuera La mirada del psiquiatra La mirada del psiquiatra Hace cuadros ¿No? El analista Está metido Adentro de un cuadro Aunque no sepa bien Cuál es el lugar Que le corresponde Pero el analista Está Forma parte Del cuadro En la medida En que ese objeto ¿No? Pase Al campo Del analista Ahí el objeto Va a reinar Y ahí El análisis Avanza En la dirección De la cura Creo que en ese sentido Es interesante La propuesta Si bien Tiene un lenguaje Pasado de moda Oscuro De otra parroquia ¿No? Tiene un valor Que uno puede Pesquisar Extrayendo De un escrito Otro escrito Uno puede ir cerniendo ¿Qué objeto Es el que está En juego? Acá tenemos Una paciente Identificada Al objeto A Y un fantasma De una mujer Que al ocupar La función De una lista Choca Con ese objeto Con el cual La paciente Se identifica El fantasma De Margaret Mitchell Incide en la dirección De la cura Toda su teorización Está dirigida Por este fantasma Que es El fantasma De un fantasma De nutricio Ella tenía algo Más Para dar Siempre Bueno Acá le fracasó Lo que daba No le siguió Lo que fue Más fecundo Cuando ella Reconoce Simplemente Que más que decir Puede aceptar Que está Prenada Por lo que debe Bien A mí me gustaría Si tenemos tiempo Pasar algún tipo De preguntas Intervenciones Así te la comas Un poco Porque creo Que es lo que Más vale la pena Si me enganas Bueno Muy bien Carlos Ante todo Te cuento Que está Hilda Presente Hilda La esposa De Ricardo Sí Bien Carlos Dice Mariela Carlos No comprendo Por qué El trabajo De Margaret Little Lo llaman Respuesta total Bueno Creo que Se fue aclarando A medida Que lo Fuiste Fuiste Avanzando Aparentemente La única pregunta Pareciera que sí Vamos a esperar Un poquito Ah no acá Al interpretar Desde su fantasma Margaret Little Deja vacante Su función Como analista Bueno Vamos a Vamos a entrar Para ahí Después voy a Hablar A la respuesta Total Yo digo Que El fantasma De Margaret Little Persona Interfiere En la función De la analista Porque direcciona Todas sus intervenciones En el punto tal Que Obtura Lo que puede Producirse Si ella Es un lugar Vacante Quiero decir Con esto Por ejemplo Este empecinamiento En Le muestro Le muestro Le muestro No le alcanza No le alcanza Llega a empezar A angustiarla A Margaret Little ¿Y qué dijo Que le tiene Que mostrar? ¿Por qué Tendría que Mostrar? ¿Por qué No Aceptar Lo que Escucha En lugar De mostrarlo? En ese sentido Yo estoy Más cercano A la definición Clásica De contratransferencia Yo creo Que el fantasma Noticio El fantasma Oral De Margaret Little Es un obstáculo Para la conducción De un análisis Por eso Freud decía Que nadie Llega más lejos Que su propio Análisis Personal Al ejercer La profesión ¿No? Porque es un Es un obstáculo En este caso Se producía Un obstáculo Severo Carlos Te cuento Que Hilda Quiere hacerte Una pregunta Dale Hilda No sé Si podés Habilitarte El micrófono Si Debbie Te tiene que habilitar Yo me desmulté Encantada De tenerte acá Hola Un gusto Un gusto Compartir con ustedes Un gusto Carlos Escucharte Muy interesante Tu clase Muy compleja Acordaste un montón De cuestiones Yo voy a tomar Una que es la que Tiene que ver Uno hace una pregunta Con algunas cosas Que a uno también Lo interrogan Cuando hablaste De los objetos Topológicos Digamos Los artefactos Topológicos De alguna manera ¿Cómo pensás Que se puede Si tiene algún ¿Cómo podés Articularlo Con el tema Esto que estamos Hablando En esta clase Que desarrollaste Vos Entre todo El análisis Que hiciste La transferencia La contra La transferencia La crítica El tema Del fantasma En contraste Algo Porque Digamos Vos sabés Y todos sabemos Cuando uno hace una pregunta De alguna manera Tiene alguna cuestión Que lo está Como interrogando Sabemos que está implicado ¿No? Mi pregunta Tiene mucho que ver Con el punto En donde ¿Dónde está el analista En la figura Topológica? En los objetos Topológicos ¿Cómo? Bueno Bien Ok Creo que El analista En los objetos Topológicos Está en la línea De corte Digamos Por ejemplo El corte Del que se trata Son las intervenciones Son las interpretaciones Las que van recortando El objeto Cuando yo mostraba Acá El ocho El ocho interior Dibujado ¿No? Sería el recorrido Y las interpretaciones Van produciendo Una figura De recorte Que finalmente Permita Desprender esto Si tomamos Las intervenciones De Margaret Litter Cuando ella habla De Le muestro Esto Le muestro Lo otro Ella está situando Sin darse cuenta Porque de hecho Esto no es una cuestión De estrategia No es que Un analista Dice Ahora voy a entrar Por acá Ahora voy a hacer Un corte Para acá Esto aparece Y sale Se le impone Al analista Porque el analista Forma parte Del síntoma Entonces Cuando ella va Enunciando esto Ella va diciendo Va situando Y va pescando Cuál es el objeto Que está recortando Le dice Me da pena Nadie que la viera En ese estado Podría dejar De sentirse afligido Me apena verla así Este es el recorte Este es el trazado De ocho interior Que está haciendo En la figura Del crosscap Y ahí se va A defender Un objeto ¿No? Creo que Lo rico es esto Hay intervenciones De un analista Que no son Un corte Hay intervenciones De un analista Que son cortes Triviales Que no producen Efecto ¿No? No modifican Para nada Yo por ejemplo A un crosscap Si yo hago Con una máquina Saca bocados Hago una perforación No modifica La estructura No es nada Es un corte No trivial Uno cuando interviene Hace cortes No triviales Pero si uno Va siguiendo La línea Significante ¿No? Se van produciendo Cortes Que sí Modifican La estructura ¿No? En el caso De Margaret Me parece Que es interesante Ver esta dimensión De Escópica Porque el actinado De Margaret De Frida Estaba Servido en bandeja Que se trata De sacar algo Sin que el otro Lo advierta ¿No? El cleptómana O la cleptómana No es que A la vista De todos Lleva Saca de su Ponomercado Un dulce Batac Y lo lleva En la mano Lo esconde Lo esconde De la mirada Ahí la mirada Está presente En la cleptomanía ¿No? Es más El valor De la mirada Que el valor Del objeto Sustraído Generalmente La cleptomanía Son objetos Muy Muy simples Muy mínimos Sin valor ¿El valor Dónde está puesto? En que Escamotearlo A la mirada Del otro ¿No? Pero creo que La La operación De corte En el análisis Se produce Sobre estos Objetos Topológicos En que la interpretación Va marcando La línea De corte Es la interpretación Lo que lo hace Creo Muy claro Carlos Muy claro La verdad Muy linda Andrea dice El destinatario Era la madre Y el mensaje Disculpa Si lo dijiste Se estoy Comproniendo A lo mejor Lo dije enrevesado Que el destinatario Es la madre Es algo que detectó Margaret Little Muy rápidamente Detectó Que cada vez Que la madre Iba a la casa A visitarla Esta mujer Salía a la calle Y empezaba a robar ¿No? Eso es claro ¿Cuál es el mensaje? El mensaje Es lo que aparece En el acto Mismo ¿No? Es Arranco algo Para ver si el otro Lo advierte O no lo advierte ¿No? Digamos Por ejemplo Como sesos frescos Como sesos frescos Eso O por ejemplo La joven homosexual ¿No? Paseándose Con la dama De sus amores En la vereda Del banco Donde trabajaba El padre Mirá que hay lugares Había lugares En Viena Para caminar Pero justo ahí ¿No? Ese es el mensaje Mirá con quien estoy Mirá como Yo soy digna De ser amada Mirá como una mujer Puede ser amada ¿Te apiolás De que una mujer Puede ser amada? Es eso Ese es el mensaje En este caso es Arranco Un objeto Para que te des cuenta Porque no te estás Apiolando Un ejemplo Muy trivial ¿No? De los Actos De los De los chicos ¿No? Cuando un chico Le saca plata De la billetera Del padre Lo peor que puede pasar Es que el padre Ni se apiole Que le faltó plata Es terrible Eso Que el padre No registre Que el chico Le está sacando plata Entonces Si Cuando Llega la madre Esta mujer Tiene que salir A la calle A robar Hay algo De la madre Que no puede sustraer La madre No reacciona Ante eso Por eso Necesita las reacciones Hasta incluso De la ley La policía La detiene ¿No? Ese es el Ese es el Tenemos En todo Acting out Un destinatario Un mensaje Y un objeto Que se pasea En la escena ¿No? Tenemos El destinatario La madre El mensaje Es Te arranco Esto que vos No te das cuenta Y el objeto Que se pasea Es esa La mirada Es la versión La variante O la especie De objeto Que se puso en juego En este análisis En particular Bien Tenés muchísimas Felicitaciones Muchas Paola Subió El texto De Margaret Little Al espacio Bueno No sé Si querías Decir algo Más De respuesta Total Porque ya Hasta acá Cerraríamos ¿No? Bueno No Simplemente Lo que ella Entiende Perdón 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 Hola Carlos Podrías comentar Más Sobre Cómo es El que Sócrates Ah Lo de Sócrates Y Alcibiades Como decía Ante la metáfora Eras tres Eromenós Bien Ok Volvamos para atrás Seminario 8 La transferencia Donde Lacan hace Un análisis Del banquete Que hace que el banquete Ni tan más pueda ser leído Como antes de que Lacan hablara Es una lectura Que afecta Al texto original Lo afecta El tema es así La pederastía Griega Concernía Se trata de un joven El eromenós Que tiene un amante El de Erastés El eromenós Tiene algo Que despierta el deseo Enciende el deseo Del amante Aunque él no sabe Qué es lo que tiene Pero que despertó El deseo Lo despertó El amante Cuando busca algo Uno no sabe Cuando uno se enamora Uno no sabe Completamente No quiero ser grosero Pero uno no sabe Qué lo hace Arder en deseos No es fácil detectarlo Pero sabe qué pasa Alcibiades En el banquete Lo que cuenta Es que Sócrates Fue su primer amante Cuando él era jovencito Sócrates Andaba todo el tiempo Atrás de él Y lo que dice Es que En una oportunidad Lo invita Sócrates A comer Despide a todos Y lo empieza A seducir A Sócrates Deciden dormir juntos Abrazados Él se abraza Se tapan Y no pasó nada Entonces La pregunta es ¿Por qué no pasó nada? A Sócrates Le gustaba Alcibiades Pero sin embargo No pasó nada Porque Sócrates No quiso sellar Ese lugar de amado De Alcibiades Es lo que quería amante Lo que quería deseante Esto se llama Fersagum Del analista Rehusamiento Me rehúso A la demanda A tu demanda ¿Por qué? Cuando uno se rehúsa A la demanda La demanda Empieza a ser Un recorrido Revediente Y se constituye El objeto De deseo Ahí tenemos Otra figura Topológica De las que hablaba Hilda En el toro La reiteración De la demanda Hace un recorrido Revediente Y que bordea El agujero central Del toro Que es un agujero No reductible Y ahí se constituye La línea Del deseo Sócrates No quiere No porque no le guste Le gusta Alcibiades Pero no quiere Acceder a la demanda De Alcibiades Porque quiere Algo más De Alcibiades No lo quiere Como un objeto Quiere que sea Un sujeto deseante Bueno Eso es lo que Por ahora puedo decir Digamos Ustedes saben Que el banquete Es mi punto flaco Yo muero Por el banquete Es un texto mayor Es un texto hermoso Trabajado por Lacan Trabajado por Muchos filósofos Pero no digo Más que esto Por ahora Tu amor por Grecia Bueno Bueno Vamos a dejar acá Es un gustazo Una vez más Tenerte aquí Muy claro Muy claro Muy bien Como lo articulaste Con el objeto Me parece excelente Porque era Una clase Especialmente Árida Digamos Bueno Muy bien Gracias Carlos Gracias a vos Gracias a ustedes Saludos a todos Gracias Les cuento a todos Que nos vemos La semana que viene Nuestra invitada Va a ser Gloria Alra Quien va A tomar La clase 13 La angustia No es Sin objeto El resto Irreductible Que cae En el advenimiento Del sujeto Y el objeto Parcial Bueno Muchas gracias A todos Por la presencia Gracias Carlos Y nos vemos La semana que viene Chau 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 Chau